Previo a ello van a dialogar con el Intendente para ver de qué solución se le puede encontrar. Más adelante vamos a escuchar una nota que le hiciera por la noche a Marcelo Chapital y una nota también que compartiera con dos de estos integrantes de este elenco, con Carolina y con Mio Moni, con Juan, en la que cuentan el porqué de esta situación que se ha llegado en este momento. Pero lo cierto es que la situación no está nada fácil en este elenco que, como digo, precisamente en esta nota se ha transformado en algo así como el embajador cultural de nuestro departamento por la calidad interpretativa que tiene. Hay algunos otros elencos, hemos tenido zarzuela, tenemos coros municipales que no son ni por asomo los que teníamos antes porque un coro en el que tenemos predominancia absoluta de voces femeninas y prácticamente no hay voces masculinas que deja mucho que desear en cuanto a su riqueza técnica también. Pero el ballet folclórico departamental, por sus actuaciones dentro del departamento, fuera de ellos y fuera del país, realmente ha dejado muy en alto a lo largo de estos 27 años los prestigios de nuestra cultura y sería realmente una pena que esto se viera cercenado por una decisión política o por no tener cabeza lo suficientemente abierta como para poder advertir que negros vientos pueden soplar sobre eso. Bueno, si te parece Enrique, escuchamos lo que decía Marcelo Chapital. Bien. Hacemos un problema técnico, ya vamos a intentar... Bien. Independientemente de eso, mientras intentamos sacar al aire, te comento que esta carencia de políticas departamentales en materia de cultura no son de ahora, ni son propiedad o responsabilidad exclusiva del actual director de cultura ni del director general actual de promoción y desarrollo. Son cosas que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Yo creo que te había comentado vos también, Enrique, en algún momento, que desde el año 92, si mal no recuerdo, integré un coro municipal acá en Rivera. Y este aquí que una de las cosas que más me molestaba era precisamente algo que les está pasando ahora a los integrantes del ballet folclórico municipal de Rivera. Y es el hecho de advertir que todo aquel trabajo denodado que se hace en pos de la comunidad no es lo suficientemente reconocido. Y que está bien que la cultura debe ser hecha con ahínco y aquel que está inserto en esto muchas veces no espera remuneración. Pero una cosa es no esperar remuneración y otra, muy diferente, es tener que pagar para poder hacer las cosas bien hechas. Y es así como estos muchachos desde hace mucho tiempo no tienen una ayuda financiera como para, por ejemplo, reformar su vestuario, para reparar las botas y, bueno, todo lo que hace a lo esencial para llevar adelante su tarea. Ya tenemos posibilidades entonces, Enrique, escuchamos lo que decía Marcelo Chapital entonces. Bien. En las últimas horas comenzó a tomar estado público a través de las redes sociales de nuestra ciudad una convocatoria por la cual se solicitaba a la comunidad riverense arrimarse el domingo por la tarde frente a la intendencia departamental donde se produciría un ensayo del elenco del ballet folclórico municipal como medida de protesta ante algunos hechos acaecidos en las últimas semanas. Dialogamos en este momento con quien fue durante muchos años la cara más visible, la figura representativa de este elenco, el profesor Marcelo Chapital. Marcelo, ¿cuál es el detonante de esta situación que lleva a que, por primera vez, o al menos que yo recuerde, un elenco departamental se ve obligado a incurrir en una medida de protesta? Hola, bienvenidos. Un gusto que estén aquí. La verdad que estamos en una instancia a la cual ninguno de los integrantes del ballet desearíamos, pero vista a todo lo sucedido en estos últimos tiempos, las medidas a tomar son estas. En mi caso, debo informar, porque así lo saben las autoridades departamentales, ya no formo más parte de lo que es el equipo de dirección del ballet municipal, al cual integré durante 17 años. Esta medida se tomó porque, después de mucho dialogar con las autoridades correspondientes y de contar con el apoyo de los directores más inmediatos, como es el director de Cultura y el director general de Promoción y Desarrollo, hemos tenido la respuesta del señor Intendente en forma negativa a una de las solicitudes que hacíamos, que en mi caso era pasar de ser empresa unipersonal a ser funcionario de la Intendencia, como creemos que debe ser por la función que cumplimos, ¿verdad? Este es un tema que lo venimos tratando desde hace muchos años, con las autoridades ahora, desde que ingresaron a la Intendencia. Ya en varias oportunidades nosotros hemos presentado la renuncia, la cual debo decir que nunca fue aceptado, lo que para mí ha sido muy gratificante, porque sin duda no era una medida a la cual quería llegar, pero sí me había obligado, ¿verdad? Pero en las oportunidades anteriores siempre hemos puesto buena voluntad y por el bien de todos siempre hemos decidido continuar y dar los tiempos necesarios para que las cosas cambiaran. En esta oportunidad, cuando ya está todo por escrito, donde, bueno, viene la negativa, dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Porque no podemos seguir esperando porque no tiene sentido. Tú decías bien 17 años trabajando frente o junto a este elenco, acompañando al profesor Rubén Dantas. El profesor Rubén Dantas, has hablado con él al respecto, ¿qué opina al respecto? Sí, tanto el director, el profesor Rubén Dantas, como nuestro músico, el maestro de Azir Caneiro, están a la par de todo lo que está pasando. Lógicamente están muy tristes por la situación que se presenta, pero, bueno, la entienden y están de acuerdo en la posición adoptada. Nosotros el miércoles vamos a contar con la venida de Rubén a ver qué es lo que puede hacer. Si bien ya está la última palabra que le ha dado el intendente, bueno, él quiere seguir insistiendo porque cree en el trabajo que se ha hecho. Hablamos de que el ballet tiene 27 años y considera que es un trabajo que está más que aprobado por toda la sociedad, por toda la gente que lo integra, que hoy superan el número de 100, en grupos de niños a partir de 8 años, a adolescentes, a jóvenes, a adultos mayores de 30 hasta 70 y pico de años, como tienen algunos de los integrantes. Es un trabajo social, además de artístico, cultural, muy importante, ¿verdad? El cual creemos, creemos, así, que es una pena de que se lo corte por, bueno, no tener respuestas a diferentes inquietudes, ¿no? Los muchachos que también están aquí te pueden contar que, bueno, que no es solo ese tema, ¿no? Tenemos grandes temas como el lugar de ensayo. Nosotros sabemos de que el ballet, desde su creación, funcionó en el teatro municipal. Que desde el momento que el teatro fue cerrado, no para reforma, sino que para transformarse en un casino, como estuvo durante dos años, nosotros a partir de ahí hemos estado girando por distintos lugares y pasando muchas dificultades para poder seguir brindando esos espectáculos a los cuales la sociedad estaba acostumbrada. Primero en el empleado, después eso, después un buen tiempo, eso cayó, después estuvimos prestados allí en lo que era el local alquilado para el Museo Departamental, que ahora empieza con sus reformas, entonces tuvimos que salir nuevamente. Ahora, supuestamente iríamos para el teatro, pero tenemos el problema de que cada vez que hay un espectáculo también tenemos que suspender los ensayos. Entonces, es esa falta de seriedad hacia un trabajo que siempre marcó otra cosa. Sí, el elenco estrella de, como decía yo en algún momento, embajadores de la cultura riverense, ¿no? Porque el ballet folclórico municipal de Rivera es reconocido y cumple una función social muy importante, sí, en nuestro medio, pero es reconocido a nivel nacional y ha brindado muestras de la calidad escénica, incluso fuera de frontera, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar de ahora en más, Marcelo? ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento? ¿Van a buscar y vas a buscar igualmente un nuevo acercamiento o lo tuyo ya es definitivo? Yo siempre tengo la buena voluntad y no voy a decir que cerré definitivamente las puertas al diálogo. Lógico que esto se viene extendiendo hace mucho tiempo. Te puedo comunicar que, por ejemplo, la empresa unipersonal no la tengo más, o sea, seguir contratado de la forma que estaba, no lo voy a hacer. Tu decisión no toma por sorpresa a las autoridades departamentales, tú ya les habías comunicado o les había dado un ultimátum a raíz de lo que venía siendo la situación, ¿no? O sea, esto no se puede argumentar que los tome por sorpresa, ¿no? Ah, no, sin duda, sin duda. En el mes de mayo, cuando fui a hablar con el director general, le planteé la situación de que, en mi caso, ya hacía cinco meses que estaba sin cobrar, siempre es porque hay algún motivo, algún problema con la empresa unipersonal. En este caso era porque faltaba una declaración jurada, no era porque estuviera atrasado ni nada por el estilo, pero son trámites que llevan mucho tiempo y, mientras tanto, nosotros sin cobrar. Entonces, yo le dije, bueno, no tengo por qué pasar por esto, porque yo con mi trabajo cumplo. A nosotros, como empresa, se nos exige que estemos al día con el BPS y con la DGI, pero se transforma en una cadena. Si la intendencia no te paga, tú no puedes estar al día, ¿verdad? Yo en ningún momento me atrasé, pero tampoco cobraba porque faltaba un papel. Pero esto, además, se repite prácticamente que todos los años. Entonces, cerrado el diálogo no estoy, pero no le veo solución, ¿verdad? Si la intendencia toma una decisión, que debe saber los motivos del por qué no pueden cambiarme el contrato, bueno, yo también he tomado la mía, ¿no? Gracias, Marcelo. No, por favor, a las órdenes. Era la entrevista con Marcelo Chapital. Sí, Enrique, no sé si tenemos tanda ahora o no. Sí, vamos a una tanda y volvemos a comentar. A la vuelta seguimos comentando entonces. Bien. Compleja entonces la situación con el ballet municipal. Sí, Enrique, bueno, como decía allí Marcelo, aparentemente sería la gota que ha rebasado el vaso de una larga lista de problemas que ha venido teniendo este elenco a lo largo de mucho tiempo. Yo, cuando estaba llegando allí, frente a la intendencia, me encontré con una colega nuestra, Edil del Partido Colorado, que me decía, pero de esto no podemos hacer política. Yo discrepo rotundamente con la colega, digo, porque esto es un tema político, tal vez no sea un tema político partidario, obviamente, pero esto es un tema netamente de política, de política social, de política cultural, o mejor dicho, de una absoluta carencia, inexistencia de conducción de criterio en materia de política cultural. Todo se ve bien, hemos hablado en varias oportunidades en el seno de nuestra bancada, y lo hemos expuesto también en su momento, lo que representa el rubro destinado a cultura en el presupuesto departamental, y es absolutamente cero, con excepción de los sueldos propiamente dichos en materia de inversión, nada. Y tanto es así que, y no es tampoco exclusividad de este gobierno, no es patrimonio de este actual gobierno en gestión, sino que viene desde larga data, y si se ha mantenido en cierta medida esto, fue porque, bueno, anteriormente tuvimos directoras o directores que, haciendo uso de su buen relacionamiento con el espectro empresarial de Rivera, han sabido golpear puertas, y han tratado de conseguir, por fuera de lo que es el presupuesto departamental, aquellos rubros imprescindibles como para hacer funcionar hasta ahora. Y no es en defensa de la economía de cualquiera, pero ha puesto de su bolsillo. Sí, 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 sin duda que sí. Y, no, y también valga la acotación, lo dialogaba yo con algunas personas allí, en los últimos tiempos yo también había tenido algunos enfrentamientos con Alma Galup, concretamente, algunas diferencias hemos tenido, pero debo reconocer también eso, que en su momento ella ha sabido hacer, usar su propio patrimonio, como bien decías, como para cubrir gastos necesarios para los elencos departamentales, para la tarea cultural, pero en estos momentos esto ya aparentemente con la nueva dirección, el nuevo jerarca, esto no está siendo posible, o tal vez el propio empresariado se haya cansado un poco de esto. Más adelante tenemos posibilidades, Enrique, de escuchar lo que decían también dos de los integrantes, Carolina y Juan, vamos a ver lo que decían entonces. Que sepas que el final... Seguimos en el diálogo ahora con dos integrantes del elenco del ballet folclórico departamental, Carolina y Juan. ¿Estuvieron en lo que pretendía hacer este ensayo, el correr de la tarde del domingo, frente a la Intendencia? Buenas noches. Sí, estuvimos por allí, o sea, una gran cantidad de gente, y ahí el señor Giovanni Conti apareció, o sea, nos hizo entrar, nos escuchó, tuvimos un diálogo de más o menos una media hora, o sea, les pusimos todos los puntos, le dijimos que el tema de Marcelo era una gotita más a todo lo que ya viene pasando con el tema del descaso que ellos tienen con el ballet, o sea, nos escuchó, dijo que estaba de nuestro lado y todo lo demás, nos pidió un tiempo hasta mañana donde se va a reunir con el señor Intendente, y bueno, nos quedamos de encontrar, de reunir mañana a las 8 de la noche con él para ver lo que va a pasar. ¿Ustedes entienden que lo que hay en realidad es una carencia de una política específica en materia de cultura que los afecta directamente, ¿es así? Sí, claro, son un montón de detalles, así como, por ejemplo, como charlábamos anteriormente de un presupuesto bueno para, por ejemplo, el arreglo de botas, un apoyo más que, o sea, necesitamos un apoyo de parte de la Intendencia, tanto como actuaciones que se han marcado y que nosotros nos enteramos por afuera de la Intendencia de que hemos recibido las invitaciones. Pero, claro, a nosotros nunca nos llega, o sea, porque, claro, ya lo tienen pensado que no nos van a mandar, ¿entendés? Entonces, ni al menos nos informan que estamos invitados de otros departamentos a ir a actuar. O sea, hay todo un descaso con el tema del ballet, o sea, el tema de vestuarios, hace 12 años que el ballet a nosotros no nos da vestuarios nuevos, sí los tenemos, pero los tenemos porque, o porque la Asociación de Comercio nos dona, o porque, o por otros lados, pero no porque la Intendencia, yo qué sé, tenga un presupuesto de que todos los años nos va a dar un vestuario nuevo. Así pasa con el tema de las botas, de los zapatos, donde nosotros nos tenemos que comprar muchas veces las botas, donde nosotros tenemos que sale de nuestro bolsillo el arreglo de los zapatos, hay todo un descaso con el tema del ballet. Claro, obviamente, además de eso, los viajes que tantas veces han debido hacer, ¿cómo se financian los viajes que hacen ustedes a menudo? Y bueno, por ejemplo, uno de los últimos viajes que hemos hecho fue a Piriápolis hace como dos años, ¿no? Bueno, lo bancamos nosotros con, bueno, juntamos un poco de cada uno y fue con lo que nos pagamos el OVNI para ir. ¿No se aportó nada de parte del Intendencia? No, no, no se aportó. O sea, la plata la teníamos para hacer un viaje de fin de año, de recreación de despedida y bueno, entre todos decidimos, bueno, entonces vamos a actuar a Piriápolis, ponemos toda esa plata que teníamos para nuestro viaje de recreación para una actuación donde la Intendencia debería. Con la plata de ustedes en todo caso dejaron muy en alto el prestigio de la cultura riverense. Sí, sin duda. Bueno, el deseo de éxitos y nos ponemos a las órdenes en la medida de lo posible en las puertas que podamos golpear estaremos dispuestos a acompañarlos. Muchas gracias. Bien, escuchamos a Carolina y a Juan. Allí, al finalizar la nota prácticamente, ellos comentaban que uno de los últimos viajes que han hecho ha sido precisamente a Piriápolis hace algo así como dos años. Fuera micrófonos me comentaban que, por ejemplo, se enteraron que el año pasado también tenían una invitación para concurrir a la misma ciudad balnearia precisamente a repetir lo que había sido la actuación que, como sabemos, cada vez que el balón fotográfico departamental sale de fronteras deja muy bien parado el prestigio de nuestro departamento. Pero vinieron a enterarse de casualidad que había esa invitación porque no les fue comunicada. ¿Por qué? Bueno, porque ya se sabía de antemano obviamente que la intendencia no iba a disponer recursos como para enviarlos y ellos obviamente son trabajadores son estudiantes ponen muchísimo de sí mismo monetariamente incluso para sostener este elenco y ya no están en condiciones de hacer ese tipo de cosas. Lo curioso y lo que realmente molesta y que, como te decía al inicio de esta charla a mí por lo menos no me sorprende que esté pasando sí me sorprende que haya demorado tanto este tema en cobrar Estado Público y en despertarle la inquietud a estos muchachos es que esto es permanente desde siempre sucedió. Hace poco tiempo atrás el balé folclórico estuvo participando en Porto Alegre en una una actuación y fueron concurrieron a Porto Alegre pero bueno fueron ¿por qué? porque los organizadores del evento en Brasil les pagaron todo absolutamente tontos se fueron entonces ellos se sentían molestos me decían anoche que cuando se produce la rendición de cuentas de este gobierno departamental hace algunas semanas atrás entre otras cosas el director general de promoción y desarrollo hablaba del orgullo que representaba para él saber que el elenco departamental del balé folclórico había dejado tan en alto los prestigios que son nuestra carta de presentación caramba cuando es para utilizárselos para quedar bien la administración departamental mucho bombo con ellos pero estamos realmente haciendo cortesía con sombrero geno esto viene pasando no desde ahora desde hace muchísimo tiempo y otro motivo de preocupación que tienen también y muy fundamentada su molestia es que más que un rumor ya es prácticamente un hecho que se está creando en el seno de nuestro departamento lo que se va a llamar la orquesta departamental y es de aquí que los integrantes de esta orquesta departamental según las negociaciones que se están haciendo deben constituirse como empresas unipersonales que serán contratadas por la intendencia para actuar caramba una orquesta departamental en estas condiciones yo no estoy en contra de la creación de la orquesta pero si me parece que es pasar por encima de algo que ya tiene una trayectoria muy grande y que es algo absolutamente autóctono y que no tenemos otras alternativas en nuestro departamento una orquesta departamental para ejecutar prácticamente el mismo repertorio que tenemos gratis a través de la orquesta de la brigada de caballería porque según tengo entendido yo no pude ver las ecuaciones de esta orquesta pero según tengo entendido el repertorio es muy similar es muy genérico y es prácticamente lo mismo que hace la banda de la brigada de caballería número uno que lo hace gratis por otra parte entonces ellos entienden que en cierta medida esto es primero un ninguneo a la trayectoria y a la actualidad del ballet folclórico departamental y en segundo lugar lo digo yo esto bajo mi bajo mi responsabilidad no sé no sé si esto no será también una forma de pagar ciertos compromisos ciertos acuerdos porque hay personas dentro dentro de esta dentro del movimiento que genera esta orquesta municipal que sabemos que tienen intereses y que pueden llegar a estar opresionando o tratando de lograr alguna prebenda hay varias figuras blancas y coloradas en esta movida de la orquesta municipal que en existir bienvenida sea pero también como decís vos con cual repertorio pero más que nada por lo que tú decías al principio cuando hablabas de la rendición de cuentas cuando se habla de la presupuestación del presupuesto quinquenal y anual de la intendencia para que los radioescuchas sepan en lo que tiene que ver con el renglón de la dirección de cultura es el que menos rubros tiene el que menos rubros tiene donde aparecen sueldos para los 5 o 6 funcionarios pongámosle que 20 cuando mucho debe tener porque debe tener algún impasse en comisión en algún otro lado algún rubro para muy mínimo como para transporte y por ahí no más existiendo debajo de una dirección grande e importante como es la de desarrollo que abarca otro montón de subdirecciones como la de turismo la de la oficina de la juventud defensa del consumidor pero que no es vista y esto ya lo discuté personalmente incluso con el director de turismo con el director de desarrollo y con el director de cultura en vísperas del carnaval del año pasado es que en Rivera seguimos teniendo la cultura como entretenimiento es lo que siempre discutimos desde mi punto desde mi lugar de trabajo al reverense se lo acostumbró a ser espectador y no a ser gestor y el peor ejemplo le da la propia intendencia al no saber gestionar lo que está pasando con el infelizmente que está pasando con el con el barrio folclórico ya ha pasado con otras cosas el museo nuestro está cerrado tenemos un director de museos en plural donde no hay ni un solo museo abierto pero por afuera se la da difusión a otro tipo vecino tuyo a Buero que tiene una colección museística y se la da difusión mérito propio de Buero pero que la intendencia ve como más viable dar la difusión a él que a sus propios museos donde hay una debe ser me decían gente que incluso no es de Rivera que debe ser la pinacoteca más grande del interior del país la cantidad de colecciones que hay cuando falleció Ardenkin Riverense falleció creo que estaba en Europa allá se desconoció el día que murió en Rivera no vengamos a hacer yo tampoco yo lo conocí empecé a investigar la mayor colección de Ardenkin está en Rivera un tipo un tipo que bueno que en el exterior si fue famoso y sus cuadros valían un montón el propio Osmar Santos cuando publicó su libro de 50 años de lucha por el museo se repite un montón de meses pero ¿por qué no se lo sabe gestionar? yo le daba el ejemplo de lo que es la industria del carnaval en Artigas en Artigas Juan vos lo debes de conocer también el carnaval de Artigas por más que tenga una identidad obviamente brasileña sacado eso de lado de la ejecución identitaria y de defensa del patrimonio nacional el pueblo artigiense trabaja todo el año para el carnaval y trabaja hay fábricas de vestimenta hoy en día Rivera le compra ropa a Artigas para el carnaval hoy en día le compramos ropa hay fábrica de instrumentos hay fábrica de vestimenta hay una industria cultural como en Salto también la hay en otras disciplinas artísticas ¿por qué Rivera no? y también cuántas veces se recurre al empresariado que obviamente yo reconozco y defiendo eso de reclamarle al empresariado riverense más que nada el comercial una retribución de toda esa ganancia toda esa plusvalía que se embolsa y queda en él porque ni siquiera a los funcionarios se los repasa no hay un compromiso social y es verdad que hay que reclamárselo es verdad que hay que reclamárselo pero el primero que hay que reclamárselo es el gobierno departamental cuando tiene otro montón de gastos innecesarios y en eso que es tiene razón Giovanni Conti aunque lo haya usado de una manera por demás de fachatada eso de que es nuestra carta de presentación pero hagamos nuestra carta de presentación una carta de presentación con honor que la gente se sienta cómoda el día que se reinauguró el teatro municipal cuando el locutor que era custodio iba leyendo ese memo que le dan para presentar el ballet el ballet del sodre le va leyendo las obras y cuando dice el monto de las obras en el teatro los 9 millones de pesos se escuchó entre la gente entonces es un poco más de eso nos siguen tomando el pelo nosotros sabemos que tenemos y lo peor de todo esto es que esto lo sabemos nosotros y lo sabe la gente que tiene nuestra edad pero los jóvenes ni siquiera saben que existe un ballet folclórico municipal hay mucha gente muchos chiquilines viste que se reinauguró el teatro y como los tiempos son tan rápidos incluso el periodo que de una generación ya no son 10 años ya son 5 hay gente que no sabía que había un teatro estos dos años de inactividad del teatro ya lo mató enrique yo sé que estamos en los minutos finales pero quería retomar dos cositas que tú dijiste en determinado momento y que me hicieron recordar algunas de las cosas que me decían los muchachos tú mencionaste por ejemplo el tema del museo del si bien digo del museo que como sabemos fue durante algún tiempo el lugar utilizado para los ensayos del ballet sucede que se debieron enterar estos muchachos al momento de llegar a este museo que ya no podrían ensayar allí no se les comunicó llegaron y se quedaron en la calle porque el director del museo les había sacado la llave no sé si había cambiado la cerradura o qué porque estaban llegando los materiales para la reforma como ellos dicen no había ningún incomprendente nosotros nos arreglábamos de cualquier manera para trabajar allí pero enterarnos de esa manera que habíamos sido sacados de allí fue realmente algo muy grosero y con respecto a lo del teatro otra ecotación se sintieron extremadamente molestos lesionados en sus fueros más íntimos con lo que fue la presentación que hicieron en ocasión de la inauguración o reinauguración del teatro municipal no cuando vino el valerio el sol sino cuando actuaron ellos porque dicen entendieron que realmente fue una falta de respeto a todo el trabajo que vienen haciendo desplegando que se les haya puesto una amplificación de cuarta con apenas dos 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 focos y con dos micrófonos entonces eso mató el espectáculo esa era digamos otra perlita más de lo que vienen sufriendo estos muchachos en definitiva vamos a ver qué sucede hoy porque muy hábilmente el director general utilizándose valiéndose de la inexperiencia de estos chiquilines porque la verdad son todos muy jóvenes de entrada nomás ya rompió lo que podría ser una unidad porque los dividió primero logró abortar lo que sería esta manifestación que iba a ser el ensayo ante las puertas de la intendencia departamental con un público ante el cual ellos iban a poder comunicarse al convocarlos hacia adentro eliminó esa posibilidad pero además de ello acordó que hoy de tarde o hoy de noche se reunirá con una delegación de cuatro integrantes nada más o sea parte de los de su interés ya está conseguido que era precisamente dividirlos y que no se evidenciara públicamente bueno nosotros a través del despertador por lo menos esperemos que la audiencia tome nota de esto acá y vaya vaya sacando sus cuentas y vaya anotando en la memoria para tiempos futuros donde una vez más seguramente nos estarán hablando de las grandes políticas que en materia cultural nos ofrece quien tenemos hoy en día en el gobierno me dice mi esposa por mensaje decía que gastaron 9 millones y estaba rota la cortina la cortina era la misma del teatro y después estaba hablando con actores que supieron estar en las tablas del teatro municipal antes de la remodelación y las tablas son exactamente las mismas no siquiera se modificó y las puertas de los baños ya estaban rotas el día de su reinauguración bien nos manda un mensaje Andrés un amigo del vecino de Mandudí dice buen día podría avisar que hoy a las 3 de la tarde el asentamiento 2 de Mandudí va a estar en la intendencia para hablar con el intendente por el tema de terrenos y cooperativas esto se da porque Andrés me nos contaba ayer que un emisario del intendente llegó hasta su casa él como es un poco el portavoz de este asentamiento diciendo que el intendente había dicho que se armaran en cooperativas de vivienda porque el intendente iba a dar terrenos y yo en el mismo momento le digo Andrés primero que nada realmente con el intendente con alguien que de verdad tenga información real porque la cartera de tierras que nunca se ha formado y reclamado siempre y reclamada siempre por la intendencia por nosotros desde el Frente Amplio nunca se ha formado la cartera de tierras y las más cooperativas de vivienda que ya están funcionando por ejemplo la cooperativa de vivienda sindical se les ha negado tierras diciendo no tenemos tierra entonces esto es un otro me parece espero que no me suene a otra engaña pichanga para la gente para la gente se movilice como se está acercando y todo esto siempre va a empezar a ocurrir con más frecuencia cuanto más nos acerquemos a las elecciones departamentales por eso era la recomendación a los vecinos de Mandurí que estén en la escucha primero cerciórense estén seguros de que hay un terreno de por medio y de que factibilidad hay de que ese terreno sea para esta cooperativa Andrés dos cositas primero tomarlo realmente como dice Enrique con pinzas porque nosotros desde la junta departamental hace tanto tiempo que venimos reclamando una cartera de tierras y permanentemente se nos ha dicho que no y segundo ojalá los reciban pero hoy es lunes hoy es día de reunión de directores generales me parece bastante difícil que los puedan llegar a recibir ojalá tengan éxito pero lo veo bastante difícil y desde acá a Andrés y a toda la gente de Mandurí están abiertos los micrófonos para dar a conocer esto desde ellos mismos y apoyarlos en todo lo que sea movilización y reclamo necesario para este tema Juan te agradezco por esta columna y por haber traído toda esta información con respecto al Vallejo del Clínico Municipal a la audiencia agradecerles por estar desde el otro lado escuchando nos vamos a reencontrar mañana nos vamos a volver a escuchar mañana a las 7 de la mañana mañana con Víctor Baqueta nuestro columnista de los martes con información sobre la explotación minera en Uruguay entonces será hasta mañana